Hola amigos de GamerStyle, estamos aquí con la leyenda Koji Igarashi, creador de grandes juegos en la serie Castlevania. Vamos a platicar un poco de él aquí en el Festival Pixelatl, de su próximo juego Bloodstained y un poquito más a ver qué nos cuenta. Koji, muchas gracias por la entrevista. Antes que nada, platícanos acerca de Bloodstained. ¿Cómo surge la idea, la motivación para realizar este juego? Sí, originalmente este proyecto, mis fans, estaban mis fans y ellos, bueno, ellos se sentían muy tristes de que ya no podían seguir jugando los juegos que yo había creado. Entonces, respecto a ello, también tenemos el deseo de quererlo lograr, entonces es por eso que hicimos el kickstarter y eso fue realmente un éxito. Y ahora, ¿de dónde viene la motivación? Esto, pues es gente que desea jugar mis juegos, el hecho de saber eso es totalmente de motivación. Y ahí los juegos, ahora la inspiración del juego, pues esto básicamente, los juegos en el pasado, esa misma idea, imagínate, es sin traicionar esta, sin traicionar el pasado y utilizar el nuevo IP, una nueva propiedad intelectual. Ok, muy interesante. Y respecto a kickstarter y la manera de crear, de fondear este juego, ¿cuál fue la respuesta de la gente? Más bien, ¿cómo te sentiste con la respuesta? Porque fue muy grande. Es que, cuando comenzamos al principio, no habíamos pensado que íbamos a lograr tanto, la verdad. El gol inicial era 0.5 millones, pero en ese momento, sin embargo, yo había pensado que íbamos a lograr tanto. La razón es que, el juego en sí, es que, pues no había mucha confiabilidad en ese entonces. Y entonces, de ahí, pues dije, pues no se va a juntar tanto dinero. Yo siempre, ya al comenzar, este inicial gol, lo cumplimos en solo dos horas. Y en ese final, de cuentas, pudimos juntar diez veces ese dinero, esa meta. Y eso fue realmente sorprendente. Muy bien. Y acerca de la creación de los mundos, ¿cómo surge la motivación para continuar con este estilo tipo Castelvania, del gran afamado Symphony of the Night? Sí. Sí. Esa es el primer título, ¿verdad? Yo soy independiente. Entonces, si hago algo muy samurái, muy japonés, los fans, yo creo que se entristecerían, ¿verdad? Entonces, pues primero, este mundo que yo soy bueno en él, pensé, voy a hacer más enfocada en esto. Y para utilizar ello, hacer esto, hasta ahorita, los temas siempre eran vampiros. Bueno, no puedo utilizarlo, lo mismo, obviamente. Renkinjutsu, ¿qué es lo que se llama alquimista? Ah, alquimista. ¿Cómo se llama? ¿Alquimista? Sí, sí, sí. Que este sea el tema, alquimista, sí, sí. Alquimista. Y bajo el alquimismo se dice, construí este mundo. Maravilloso. Y ahora, un poco acerca del contexto, me gustaría preguntarte acerca de esta cultura de los vampiros. ¿Tú por qué crees que sea tan famoso? ¿Por qué a la gente le gusta tanto? ¿Cuál es el encanto detrás de este tipo de personajes? No, 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 no. Ah, no. Bueno, eso es. Bueno, eso es, bueno. Pues es, bueno, que es... Eres de la élite, ¿no? Entonces, tiene esa clase. Y aparte, es fuerte como un monstruo. Bueno, eso es, bueno, es pero, ya, tiene muchas puntos débil. Y es ahí donde, dentro de mí, ¿cómo decirle? Si es bastante... ...nancasouiuno ga... bueno... ...boconinaka esouko miliokde... ...siento bastante atracción en ese aspecto... ...miliokdeci de... ...taiyo ni atatatatake de sinera... ...solo sol se muere... ...demo solo... ...ahto chiu shiu to iu po ii ga mata... ...erotico ja naisca... ...cannotico ja naisca. ...logo tambien es muy este... ...erotico... el hecho de chupar sangre ese tipo de... es fuerte pero también es erótico y aparte es débil esa esencia toda la gente yo creo que es donde atrae el corazón de la gente ahora, para finalizar, nos hablaron hace poco del retraso que tuvo el juego y nos has dicho que es por motivos de hacer una mejor calidad específicamente a que se refiere calidad en el gameplay, calidad en los gráficos o a que se refiere este mejoramiento de calidad y eso es todo definitivamente todo ahora en E3, lo hicimos la propiedad de experimentar y la crítica fue muy valorada y para elaborar ello, si tuvimos que emplear bastante tiempo en ello Y entonces al pensar eso, después de mantenerlo para publicarlo E3 le damos a eso. Porque en el E3 publicando ese nivel, pero la verdad debió de estar a un nivel mayor. Pero la actualidad es que no se ha podido llegar a ese nivel. Y dijimos, si vamos como vamos, porque lo vamos hacer. Entonces si es que lo vamos a hacer, la calidad que se presentó la tenemos que cumplir. Y eso fue el punto de nuestra decisión. Cuando se lo dejó, por eso decidimos eso. Bueno, pues eso sería todo por el momento. Nos gustaría hablar muchísimo más y mucho más tiempo, pero vamos a dejarlo ahí con Koji Igarashi. ¡Gracias por ver el video!